Mira, el asesor, el asesor, sí, 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 ayer no sé cómo hizo el asesor. Lo dejaron acá, lo dejó acá, sí. ¿A la noche entró? No, no, me voy a decir que se lo dio a Daniel Cuello, que lo dio ahí y se lo dio ahí. Debe ser amigo también. Te lo dejo, te escucho. Bueno, gracias, nos vemos en la mesa. Vamos a ver qué dice el asesor. A ver qué dice el asesor. A ver, a ver, a ver. Ayer estuvo picante. A dicho ese paso le embocó con juez ayer, ¿no? Sí, ayer le embocó con juez. Estuvo picante, picante. Bueno, sí, le erró al vice, pero... Va, no dijo nada del vice. No dijo nada del vice. Pero bueno. Exactamente. La verdad que fue fuerte la información porque en realidad nadie pensaba que Olga se iba a bajar de la candidatura a intendente. Dijo hace 20 años que dice que quiere ser intendente, no 20, pero 10 por lo menos. Bueno, dice el asesor. Hola, Guisardí. Claro que empieza el tipo. ¿Fue o no fue juez candidato? Sí, asesor, fue juez. Se da cuenta que tengo siempre la papa. Hágame caso, dice el asesor. Póngame unas fichas. Yo siempre le digo la verdad. Eso es lo que dice el asesor. Esto es largo, a ver. Mire, Guisardín. Esto me parece mucho al tango cambalache ese. A ver. Y escuche, escuche. Cuando Domina era funcionario de la Sota, Olga era secretaria de gobierno, la mujer fuerte. A su vez, juez formaba parte de ese gobierno como fiscal anticorrupción. Es decir, todos en el mismo gobierno. Olga, de la Sota, juez y Domina. Juez se fue y denunció a Riutor duramente. Domina salió del gobierno y se alió con juez. Riutor se enfrenta con de la Sota y se va y arma su rancho. Hoy, Domina es concejal del juecismo y lo enfrentará a su jefe político en las elecciones. Riutor formó lista con su antiguo enemigo juez. ¿No le parece que está todo roto en la política? Y si no, miren, Villa Allende, Aguat, radical apoyó al PRO y no al candidato de la UCR. Y como si esto fuera poco, Giacomino, socio fundacional de juez, vuelve a enfrentarlo. Además de esto, juez es candidato a senador de Juntos por Córdoba. El partido donde Mestre forma parte llevando a Lava que como vice, hombre del PRO. Es difícil saber lo que se vota. Muy difícil saber lo que se vota, Guisardi. Imagínese, mi amigo, lo difícil que es encontrar información coherente en este desolador panorama. Dice el asesor, estoy deprimido y hoy no le traje chismes porque le reitero, estoy deprimido. Guisardi, miremosnos en este espejo y reflexionemos como ciudadano. Bueno, esta hasta ahí me pone el asesor. Dice, escuche cambalache, escuche cambalache. Poné cambalache, poné cambalache. O sea que tiene razón, ¿no? Poné cambalache. Bueno, señora, me voy para allá. La frase del día, a ver, ¿qué dice la frasecita del día? El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos. Está bueno. Bueno, está muy bien, está bien. Linda frase para arrancar. Bueno. Gracias. Gracias.